Aún no estamos en la temporada regular, pero hay que decir que esta Copa Élite Asiática está resultando apasionante, Paco. La verdad es que el nivel de juego está siendo muy alto. Vamos a ver qué pasa en este tercer partido de la fase de grupos. Recordemos que hoy hay partido y que juega el Barcelona, que tratará de derrotar a la Juventus. Hace días que no se habla de otra cosa que de este partido, Paco. Y no es para menos. Un choque de los que nos gusta todo. Así es, Manolo. Todo el planeta está mirando a este terreno de juego. Incluso gente a la que no le gusta el fútbol lo va a ver. Seguro esperemos que no nos defrauden. ¡Mira Paco con esta alineación del Barça! Yo creo que vamos a ver una defensa ultra. Esperanza. Juego destructivo y con suerte alguna ocasión a la contra. A ver, Manolo. No me despistes a la gente que algunos aún te pueden tomar en serio. Con este equipo el Barcelona se va a dedicar a tocar hasta la rincon. Ahora al contrario y a buscar el golpe de gracia, como siempre. Paco, estos jugadores corren como auténticos galgos. No dan un respiro al rival y buscan siempre presionar para recuperar la pelota. Cuando el rival tiene el balón y quiere recuperarlo, no queda otra que presionar, Manolo. El colegiado señala el principio de la primera mitad en este tercer partido de la fase de grupo. La competición está al rojo vivo. Está preciosa. A ver si este partido es igual de emocionante. Luis Suárez. Ojita el disparo. ¿Cómo lo ha sacado Paco? Fíjate, un despeje espectacular cuando el gol parecía cantado. Dembélé. Tiene tiempo y espacio para centrar. Busquets. El esferico. Roquitichuta. El portero consigue agarrar el balón. De Siglio. En estos partidos se curten los grandes equipos. Los partidos contra equipos de tu misma categoría, Paco. Exacto, Manolo. Y el... Ojito que se pueden poner por delante. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol tempranero para revolucionar el partido desde el principio. Es que se les ha desbaratado el plan enseguida nada más empezar. La ejecución ha sido impecable y el balón termina al fondo de las mallas. No podría ser de otro modo. Un cabezazo extraordinario, Manolo. Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo. Este tanto inaugura el marcador Recuerden 1-0 Luis Suárez Coutinho Atención que el pase es robado Envía el balón lejos de la zona de peligro Ráquite Suárez El cuero queda suelto tras la entrada Matuidi Listo estuvo Alba ganando el balón Ráquite Pelota que llega para Luis Suárez Ráquite Chuta No iban mal encaminados Paco Pero no han sabido definir Lo importante es seguir llegando con jugadas así Al área de peligro si quieren acabar empatando Ráquite Messi Coutinho Ojito de estación Tiene buena pinta En perfecta posición para ponerla Ha pasado el peligro Demasiado largo balón para el rival Matuidi Matuidi Douglas Costa No hay nadie que pare la Juve en ese costado Vamos a ver que hace Es fuera del juego Antoñito Jordi Alba Alba se equivoca en la salida de pelota Leo Messi Luis Suárez Intercepta el pase Suárez Ráquite Ráquite Los rivales recuperan el balón Y organizan la Juve de Ataque Douglas Costa Matuidi Que bien pone el cuerpo por delante para proteger el cuero Coutinho Jordi Alba Dembélé Messi se anticipa Luchan por el cuero Mira que tira Messi Betancourt Matuidi Desiglio Buscan espacio en el lateral Centro directo al área Debería haber centrado un poquito más hacia adelante Ha sido un buen centro Messi Esto huele a peligro Vamos a ver como acaba el contraataque Se recoloca la defensa Así que no ha pasado nada Dembélé Y se lanza el ataque desde la banda Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase El árbitro señala la conclusión de la primera mitad con uno a cero Silencio Va a opinar Paco González Sobre el bicho ¿Qué te pareció Cristiano Ronaldo en la primera parte? Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido Así que buena primera parte la suya La Juventus tiene ventaja en el partido cuando saca de centro ¡Alexandro! Buena acción de Messi Que pase ¡Luis Suárez! De cerquita de la portería ha pasado el balón El empate no ha llegado de milagro Ha sido un aviso muy serio Yo la veía adentro Enrekan Ha visto bien a su compañero Pasa entre líneas para Cristiano Ojo que el bicho puede picar El balón sale desviado incomprensiblemente Vaya fallo Garrafal Solo ante el portero ha definido de la peor manera Busquets con el balón Luis Suárez Luis Suárez Busquets Pelota Vinay Este saque de esquina puede ser la ocasión para empatar Cuéntanos este cambio táctico Antonio Si, el entrenador confía en que les ayuda a remontar el partido No te alejes mucho por si hay novedades Antonio Se la pasa un compañero para iniciar jugada Sergio Busquets Cuidadín, cuidadín que tira puerta Rebota en la madera y se va Todo el mundo decía que sí Todo el mundo decía que no Al final se confirma El Tottenham tiene nuevo futbolista Los fichajes siempre ilusionan Manolo Y en el caso de este seguro que les permite dar un salto de calidad Levanta la mano Ruiz porque hay noticia Bueno, el preparador físico ya está Le va a pegar Impacta en el contrario El colegiado lo ha visto perfectamente El último en tocar ha sido el defensor Y señala el córner Llámalo corazonada Pero a mí esto me huele a cambio táctico Sí, el entrenador parece verlo claro Esta es su maniobra para ir a por el partido De verdad Ruiz, no sé qué haríamos sentir Gracias por tanto trabajo Prefiere construir la jugada y saca en corto Busquets El balón llega a los pies de Arcelo Vidal Le pega puerta Me da a Pedro Martín las estadísticas Madre mía, qué número de fallos del Barça Imagino que estarán preocupados Porque normal no es, desde luego ¡Dibala! ¡Alexandro! Arturo Vidal Quiere llevarse el esférico La Juve sale al ataque Lo ha encontrado en una zona peligrosa Arturo Vidal Nueva suerte No iban mal encaminados Paco Pero no ha sabido definir Lo importante es seguir llegando con jugadas así Al área de peligro Si quieren acabar empatando Llega la hora de hacer cambios Ahí tienen señores a uno de los grandes nombres del partido que curiosamente se va sustituido Gracias Antonio, ya me contarán las novedades Si es que las hay Barzagli Barzagli Semedo Me gusta ese balón en profundidad Ha habido susto Pero al final Agua Acaba con el peligro momentáneamente mandando la pelota muy lejos Rafinha Intenta buscar el apoyo corto Y tira Bloquea el tiro Manzuki Manzuki Matuidi Alexandro Cristiano Ronaldo El bicho Diva No parece malo Se pase de Divala Que gran paradón que mantiene vivo el partido Aún queda tiempo Manolo Hay gente Ruiz calentando la banda Bueno yo supongo que lo meterá para paliar el cansancio El equipo ha estado bien y tampoco creo que hubiera que tocarlo mucho Gracias Antoñito Parece Que la calma vuelve Cristiano Ronaldo El bicho Se hace con el balón en la banda Falla el pase Intenta el disparo Oye yo Paco tengo la impresión que le ha podido un poquito la presión Estamos en un momento decisivo y el gol Le hubiera cambiado todo el partido Pero es un profesional Manolo Debería estar acostumbrado Esta vez se ha equivocado pero bien ¿Cuánto queda Antonio? Un minutito hermano Un minutito solo para que se cumpla el tiempo reglamentario de este partido No te alejes mucho por si hay novedades Antonio Gran balón de Suárez Rafinha Suárez Sale y coge el esférico suelto ¡Qué listo estuvo Alba ganando el balón! Final del partido Victoria de la Juve Bueno los dos equipos nos han brindado un emocionante encuentro Una pena la derrota final Paco Yo creo que el entrenador Manolo les estaba diciendo que si juegan así la semana que viene Tendrán muchas posibilidades de llevarse una victoria Mira Paco de jugadores que hay que hablar de ellos Sí o sí cuando juegan bien y cuando juegan mal Uno de ellos es el bicho Cristiano Ronaldo Seguro que hubiera firmado tener esta actuación justo antes del partido Jugado bien y ha marcado el gol que les ha dado la victoria El colegiado señala el principio de la primera mitad en este tercer partido de la fase de grupo En estos partidos se curten los grandes equipos Los partidos contra equipos de... ¡Ojito que se pueden poner por delante! ¡Ojito que se pueden poner por delante! ¡Pelota que llega para Luis Suárez! ¡Rrrr! 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 ¡Losís Suárez! De cerquita de la portería ha pasado el balón El empate no ha llegado de milagro Ha sido un aviso muy serio, eh Yo la he... Ha visto bien a su compa... Pasa entre líneas para Cristiano ¡Ojo que el bicho puede picar! El balón sale desviado incomprensiblemente Vaya fallo Garrafal Solo ante el portero ha definido de la peor manera ¡Busqued! ¡Busqued! ¡Pelota que... ¡Vinay! Este saque de esquina puede ser la ocasión para empatar ¡Sergio Busqued! ¡Cuidadín, cuidadín que tira puerta! ¡Aaah! ¡Rebota en la madera y se va! ¡Busqued! 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 Arturo Vidal Nueva suerte No iban mal encaminados Paco Pero no han sabido definir Lo importante es seguir llegando con jugadas así Al área de peligro si quieren acabar empatando Se hace con el balón en la banda Falla el passeror Intenta el disparo Oye, yo Paco tengo la impresión que le ha podido un poquito la presión Estamos en un momento desvisivo y el gol le hubiera cambiado todo el partido ¡Chao! Tranquilte ¡Gracias!